¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Estamos en las canchas del Boys para la fecha cooperativa entre Cops y All Georgians de la categoría intermedia. Del lado derecho, con All Georgians, y del lado izquierdo, en este momento, defiende Cops. ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Vale, estáis con ventaja! ¡Listo atrás, bien! ¡Baja! ¡Más Croix! ¡Eh, Pelota! ¡Pelota al Georgians! Ya 30 minutos. Vamos en tres. ¡Mon kilo! ¡Enreda, enreda, enreda! Pri respecta!! ¡Vamos! 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 ¡Potesto Martín! ¡Vamos! ¡Que chiquis! ¡Que chiquis! ¡Que caraco! ¡Como! Pero bueno, ya bueno, se invitó. ¡Ocho, ocho, ocho, izquierda! Buenas noches. ¡Gracias! Miren, mira... ¡Los izquierdos! ¡Los izquierdos! ¡Los izquierdos, Madagascu! ¡Los izquierdos! ¿Qué es eso? 44 Mira vamos en L31 ¡Fue! ¡Mire Clientes! ¡Fue! ¡Fue! ¡No, no, 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 no! ¡Nico! 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 ¡Dale la marca! ¡Dalele primero ya! ¡Que lo baje! ¡Que lo baje un poco más! ¡Sí, vamos! ¡Ey! ¡Mucho el brazo! ¡En el aire! ¡Naciona! ¡Dale! ¡Cinco metros Martín! ¡Ya! ¡Cinco metros! ¡No diez! ¡Qué pasa! ¡No se paga la pareja! ¡Fuerza! ¡Cerrata! ¡Ya! ¡Mamayoré! ¡Vamos Lola! ¡Y! ¡Fortura! ¡Uno! ¡Un dead, duele! ¡Vamos adelante! ¡Vamos muy adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A toda igualdad! ¡Ruad! 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 ¡Esa es! ¡Quizemos Policia colina». ¡Vamos Tornulia! Un saludo avelar. Tchau. ¡Aire! Mantén. Tocantan, Gullias. ¡Hite! Un... ¡Uno! Un... ¡Vale! ¡Señor! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! Escucha, eh, los de la banca, atentos, al TIC, 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 al TIC. El TIC, al TIC, al TIC, al TIC. El TIC, al TIC, al TIC, al TIC. El TIC, al TIC. El TIC, al TIC, al TIC. El 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 TIC. El TIC, al TIC. El TIC, al TIC. El 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 TIC. ¡Papá! 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 Try the cops Marcador queda 5 a 3 Vamos a ver si la conversión se realiza ¡Por favor, no...! ¡Pansión, no...! Uf, ¿No? ¡Jóvarín! ¡Vamos! ¡Eheh! Seis Patada realizada, el marcador queda 7 a 2. Yo estoy dicho mierda. Otra, rata de gana que no escucha nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenos! Trae para Kofs nuevamente. ¡Buenos! En esta ocasión la conversión falla, por lo tanto el marcador queda 19.3. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hacia atrás! ¡Hay fuego! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachos, posesión de la pelota, que están tirando hacia atrás la pelota ¡Vamos! ¡Felipe! ¿Fue la última patada? ¿Fue la última patada? ¡Vamos juntos! Todos dicen por interno que la patada sí fue, por lo tanto el marcador sería 21.3. ¡No! ¡No! ¡Las mismas presión! ¡La misma presión! ¿La misma presión nos levantamos? ¡Nosotros estamos bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenos! ¡Vamos! ¿En el piso? ¡Ah tu! ¡Tomarse! ¡Aire! ¡Dos, uno, dos, uno! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bajemos los ojos más! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Choco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Perfecto, Sapo, no hay nada más. ¿Quién, Sapo? ¿Cómo importa, Sapo? Dale, ya reconozco, dale, vamos. Rápido, la tercera línea, Diego. Qué buenas tardes, vamos a ver. ¡Con la guante, vamos! ¡Gliano, hombre, adelante! 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 ¡Me voy con el tiempo! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Aire! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Vamos, tío! ¡Y, uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Sale, date vuelta! ¡Qué, señor! ¡Fuera, fútate, fútate! ¡Muy! ¡No, hombre, que de nuevo! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Buen, uno, hombre! ¡Fuera, fútate, fútate! ¡Fuera, fútate, fútate! ¡What? ¡Hombra, adelante! No te sentí ahí, te voy a caer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Finaliza el primer tiempo entre Cops y Georgians, gana Cops por 26 a 3. ¡Bien, bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo cambiar a Leo de Leiman allá, por favor? Debería irse para acá. ¡Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Ela esprendido Lliamo! Llegué, leo! ¡Vamos, cuéntanos! ¡Vamos, cuéntanos! ¡ основ claims de старujas no hicieron ese árbol! ¡Fuera YouTube URA! ¡Vamos, Francia! ¡Vamos, Francia! В RENTES! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Mirá, baja! ¡Venga, ven aquí! ¡Venga acá! ¡Baja! 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 ¡Date cuenta de los demás! ¡Eplázate viejo! ¡Baja! Tengo una mazana y un plátano. ¿Llegamos a la camiseta? ¿Llegamos a la camiseta? ¿Llegamos a la camiseta? Siéntate aquí y yo te voy a mojarlo. ¿Llegamos a la camiseta? 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 ¿Están los 4 ustedes todavía? No, 3. ¡Mira, para adelante! ¡Mira, para acá! ¡Ey, para acá! ¿Cómo lo sabes? ¡Mira, para acá! ¡Venga, para acá! ¡No, para acá! ¡Llegamos a la camiseta! ¡Cuatro, uno, dos, siete! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pelota! 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 Gracias. Y después puso un tagle alto. ¿Estaba vertido así? Sí, lo vamos haciendo. Mira, pastor, lo contrario, un tumulto. Pastor, así. Así pasa en el bosque, y se queda en el bosque. ¿Para qué? 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 Es como el marxivo, pero... ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Está mi día, está mi día! ¡Está mi día, está mi día! ¡Está mi día! ¡Está. ¡¿Una vez! ¿Bueno? ¡No! ¡Profes 문제! ¡ embrole, la vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Ja, derecha! ¡Por Á закон con Climate Economy! ¡Fuer Was! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegale! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale Martín, más confianza! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos Abus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pastor! ¡Vamos! 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 ¡Vayan arriba con Zafu, muchachos! ¡Vayan arriba! ¡Mira! ¡Adelante, me dijo! ¡Dale, me dijo! ¡Vamos! 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 Y sufriendo. ¡Vamos, macho! ¡Apullo, abullo, abullo! ¡Apullo, abullo! ¡Apullo, abullo! ¡Sopo, sapo, sapo, siente! ¡La perro! ¡Jose! 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 Pastor, ¡entra! ¡Para! ¡Séreme! ¡Para! ¡Mi Gutiérrez, ¡Que no salga! ¡Que no salga que no salga! ¡Si! ¡Vamos, Rubín! ¡Dale, bueno, salgamos de acá! ¡Vamos! ¡Vamos, Pactoy! ¡Cumplon, poné hasta adelante! ¡Leo! ¡Va a ir por Jura! ¡Va a estar en dos minutos! ¡Vaya, remedito, salpón! ¡Vamos, Pactoy! ¡Vamos, Pactoy! ¡Vamos, Pactoy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Va a jugar Chelo, José! ¡Uy, dale! ¡Van, aquí! ¡Buena! ¿Pelota? ¿Pelota acá, José? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Acá arriba, José! ¡Vamos allá! 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 No, porque tiene que esperar, a lo de ahí... ¡Vamos allá, José! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, la derecha! 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 ¡Bien! ¡Ya, ya! ¡Petado! ¡Dale, fuego, fuego! ¡No! ¡No, no! ¡No, pero pasó y se cayó! ¡Dale, después! ¡Pero pasó de pie! ¡Tiene que disponer! ¡No! ¡Sí! ¡Gonce! ¡Gonce! ¡Agua! ¡Agua ahí! ¡Qué buena hoy! ¡Vaya a jugar! ¡Con barro! ¡Gibre! ¡Apoy te jorras! ¡Gol! 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 La patada fue realizada, quedamos con una puntuación de 29-3. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. La patada fue realizada, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. people非常 duele que participaron, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación entre las puntuación, quedamos con una puntuación, quedamos con una puntuación. Let's go to the record member of the court of the court, qued vamos con una puntuación. One! 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 Two! One! This is the rule in church! ¡Hola, Sergio! ¡Iljingo! ¡Eso! ¡Opa! ¡Caño con él! ¡Caño con él! ¡Mierda! ¡Caño con él! Es cuando te pide en el aire. ¡Viene André! ¡Buena vota! ¿Pero cómo le salta igual ese? ¿Se le agagó el salto? ¡Mua, hueonados! ¿Le salto encima? Y reclamo y toda la vez. ¿Puedo hacer por qué lo hizo? Si hubiera, si hubiera fuera mala leche, lo dieron. ¡Madre! Sí, no, lo sentó tranqui. Lo hubieran matado. Se supone que ya lo tenía arriba. No, que peligroso. No se veía como caso. Se va a pegarse. ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Uno! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡André, hueón! ¡Otra! ¡Cielo! 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 ¡Para la marcha! ¡Cuidado de nuevo! ¡Vamos! ¡Cuidado de nuevo! ¡Cuidado de la niña! ¡Está, está ahí, supermigo! ¡Venga por aquí! ¡Por acá! Estauro Bien, que fue. Bien, bien, bien. Bien, amor. Bien, amor. Ya te cuesta, a ver. Bien, Leo. Leo, Leo, vamos a favor. Tira la espalda. Tira la espalda. Está idolando. Bien, Martín. Vamos ya, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Leo, que tu segunda te baje! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 Ya está... ... un poco de suerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rigatón! Juego. chtelito. ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡A uno! ¡Vamos, chete! ¡Vamos en poco tiempo ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lido ya, llega! ¡L enclosure! ¡L enclosure! ¡L enclosure! ¡¿Qué pasó? ¡L enclosure! Es que se lo pillaron. Estáis pesando? Teo, estírate, que tu segunda baje. Pato, Pato, Pato. 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 Pato, 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 Pato. Pato, Pato, Pato. Pato, Pato, Pato. Pato, Pato, Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato. Pato, 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 Pato ¡Guelo, no lo vamos! ¡Guelo, no lo vamos! ¡Nada, hueón! Se la pone en juliano como si tiene un lado ¡Suscríbete! ¡Llega, llega! ¡Pete, pete! ¡Mete! ¡Mete, pete! ¡Baje el toque, porque se le viene los tequiles ¡Mete, pete, pete! ¡Mete, pete, pete, pete! ¡Pete, pete, pete! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, GG! ¡Lleva el coche! ¡Ese! ¡Dale! Ahí vienen a recoger las cosas, por favor, los que no están. Finaliza el partido, gana Cops. 37, 3. ¡Cara, acá, dale! ¡Fuera, fuera! Gracias.